Los resultados de la consulta popular efectuada este domingo 24 de marzo en el Cantón Girón de la provincia de Azuay están al 100% escrutados. 15.363 habitantes fueron convocados a pronunciarse si están de acuerdo o no en que se realicen actividades mineras en el páramo de Quimsacocha, consignándose a favor del sí 1.086 votos, es decir, el 13,21%, y a favor del no 7.135 votos, que equivale al 86,79%, que son resultados numéricos totales. Los reportes de resultados preliminares del proceso electoral 2019 usted los puede encontrar en nuestro portal web www.cne.gov.es. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.